Ese chico no se entera de nada, ¿eh? ¿Está full concentrado en su pintura? ¡A la verga! ¡Hay un asesino suelto! ¡Nadie te lo ha dicho! ¡Amigo, un asesino suelto! ¡Hazte el muerto, hazte el muerto! Seguro así no... no viene a por ti, ¿eh? ¡Chicos! ¡Chicas! Espero que se encuentren muy... Muy, muy, muy bien Y sean todos y todas bienvenidos Y bienvenidas a un nuevo video más Para... ¡El canal! Para esta ocasión, chicos, chicas Vamos a probar la nueva actualización ¡Priki tiene unas semanas de actualización! ¡Déjame paz! Más vale nunca que tarde, gente Además es de las actualizaciones que a mí me gustan Que es cuando agregan armas Y algunas, varias de ellas, se ven bastante, bastante interesantes ¡Sap! ¡Sap! Así que sí, no importa si pasó una semana Van a ver este video Y les va a gustar ¡Capichi! Para esto, me parece que se encuentran en el pueblo Justo por aquí, en la ferretería, efectivamente ¡Buenos días, compañerita! ¡Lola se llama! ¡Buenas, Lola, chiqui! A ver, Lola ¿Lo quiero? ¡Lo quiero todo! ¡Llevaré 10! La verdad es que mi madre me ha dejado bastante dinero Se fue como por 10 semanas ¿Tú lo crees? ¡Increíble, ¿no? ¡Increíble! En fin, cosas de madres Cosas de periodistas ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Que no ajusto esto! Me faltan 80... 80 pesitos No pasa nada Mañana vengo por eso Y estas armas Las tenemos que transportar Desde nuestra querida casa, ¿eh? Por cierto, linda casa Bienvenidos, bienvenidas Mi casa es su casa Excepto si se trata de mi casa Esa es mía Niña, no pises las flores Son zanahorias ¿Tantas zanahorias? ¿Soy un conejo? Me gusta ser un conejo ¡Bamboni yeye! El caso Entramos aquí Y aquí tenemos todo el arsenal, gente, ¿eh? Bueno, algunas se repiten Algunas ya las teníamos Como es la... La pipa El destornillador El hacha Y esta cosa que usan los delincuentes Que no sé cómo se llama Además de la pala Claro está Espera Entonces, ¿qué vienes a mostrar? ¿Cuáles son las nuevas armas, friki? Tranquilos, tranquilas Si no me equivoco Si la memoria no me falla Son el martillo El pico de Minecraft Y el mazo de Thor Además de eso También hay una motosierra Que es la que no alcanzamos a comprar, ¿eh, gente? Así que Me parece que solo nos podemos llevar Una sola a la vez Yo diría que podemos empezar por No sé, el martillo, ¿no? Que es lo más... Lo más pequeño Por así decirlo Eso me dicen todas Increíble Increíble Hermosa Hermosa mañana, gente El arma, entonces La transportaríamos a la escuela En esta mochila Increíble Según yo esto Esto no me cabe Buenos días Soy Ayano La constructora Me llamó el director Para reparar Te lo estoy explicando Si me dejas terminar El director Me llamó para reparar Un lavabo Sí Uy, sí Y está muy creíble Yo creo que me llevo esto mejor, ¿no? Bien pensado, Woody Vale, ahora sí Lo escondemos Tranquilos, tranquilas Soy fontanera Que no panda el cúnico Que no cunda el pánico No sé si Si tendrán nueva animación O son recicladas Pero lo averiguaremos, ¿no? Diría la Sam Lo averiguaremos Además de esto Si supone que en un futuro Van a tener alguna función Estas armas Para poderlas traer a la escuela Y que nadie sospeche, ¿no? Con el martillo, supongo Podremos reparar cosas por aquí, ¿no? Amigo, ¿qué tal? Te enseñaré un hechizo Oculus, preparo Yo no fui, ¿eh? Yo no fui Le cierro Aquí no pasó nada Hasta el tonto Vamos ahora con esta chica Vamos ahora con la cantante ¿Recuerdas cuando me rechazaste? Cuando te mostré Mi súper talento Y dijiste Que no estaba A tu nivel Uy, alguien ha escuchado Alguien ha escuchado Yo no fui Yo soy solo una fontanera Se desmayó esa chica Se ha desmayado Se ha desmayado Entiéndelo Amiga Ese chico no se entera De nada, ¿eh? ¿Está full concentrado En su pintura? ¡A la verga! ¡Qué hay un asesino suelto! ¿Nadie te lo ha dicho? ¡Amigo, un asesino suelto! Hasta el muerto Hasta el muerto Seguro así no No viene a por ti, ¿eh? ¿Eso es consejo estudiantil? ¿Qué pasa, crack? Aquí no estamos Haciendo nada malo Simplemente estamos Leyendo libros, ¿vale? Aquí nadie ha matado a nadie No te rías, niña No te rías ¿Entra? ¡Entra! ¿Qué pasa, crack? Lárgate, lárgate ¿Alguien pidió un fontanero? Soy María Bros ¡Eh! ¡No! Yo no entiendo Cómo me pueden parar Así de loca, ¿eh? Con un martillo Bienvenidos, bienvenidas Mi casa es su casa A no ser que sea mi casa Vamos a cambiar de arma, ¿eh? Uf, eh El pico de Minecraft Me está haciendo mucho ruido ¡Uy! No había visto esto, ¿eh? Aunque, bueno Ya era un arma que teníamos en En el club de jardinería Pero me encanta aún así, ¿eh? La motosierra Sorry, this weapon is not hablable yet ¡Ah, perro! Uf ¿Esto? La muerte, ¿eh? Soy la muerte Pero es un arma que ya hemos visto antes Me voy a decantar por el pico de Minecraft Este es el rap de Minecraft Hoy no soy fontanera Hoy soy piquera Minecraftera No lo sé, gente ¡Minecraft! Los espiamos Nadie me ve ¡No me ven! ¡Tienen la puerta, maestra! ¡Tía de tontos! ¡Y ya no entraron! ¡Adiós, tontos! Estoy tremendo Soy muy loco Llegas tarde, senpai ¿Dónde vas? ¡Contraseña! ¡Qué listos, eh! ¡Qué listos! Bueno, está bien Pueden entrar, pueden entrar Madre me está llamando Si te está llamando Venga, venga Contéstale a tu madre Delincuentes Esto queda entre nosotros, ¿vale? ¡No! ¡No! Yo quería ver que le clavara eso No, no puede ser ¡Qué estafa de arma! ¡Qué estafa de arma! ¡Qué chingadera! Yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias ¡Eh, delincuentes! ¡Traición! ¡Simio, no mata a simio! Creí que teníamos Algo especial Mira, son tontos Son tontísimos La maestra tuvo que venir A poner orden ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Por cierto Los delincuentes Hoy No han llegado tarde Fueron, de hecho Los primeros en llegar, eh Se están perdiendo Las costumbres, eh Delincuentes Siendo responsables ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Hoy es el día opuesto Buen trabajo, chicos, chicas Ah, no, son chicos Perdónenme La costumbre Perdón, carnal Es la costumbre Disculpame Amiguita, lo siento Lo siento Me duele eliminarte a ti Porque eres una buena chica Que se preocupa por la naturaleza El medio ambiente Protege a los seres vivos Y a las plantas de este mundo Que tanto amé Te lo encargo ¡Oh, la pata! ¿Oye esto? ¿Qué voy a andar haciendo yo Con un pico de Minecraft Cuando puedo usar esto, eh, gente? Locura Locura Vamos a buscar unos cuantos diamantes, ¿no? ¡Minecraft! ¡Es de Minecraft! ¡Ojo! ¿Mi pico de Minecraft? Me voy de aquí Me voy de aquí ¡Nunca me podrán retener en esta escuela! ¡Hasta nunca, tontos! Libre soy Libre soy WTF WTF El mundo se está rompiendo Ayano, no te lo quería decir Pero no eres No eres Soy rosa No eres real Eres un personaje de un videojuego ¡No me digas eso! No digas eso, mi amor, por favor Hola ¿Qué pasa? ¿Y si mató a Sana Desde aquí me voy volando? ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo con esto! ¡Adiós! ¡Atrápame Raibaru! ¡Nunca me atraparán con vida! ¡Ozana se quedó ahí! ¡Eso no te lo esperaba hacer, Raibaru! ¡Ah! ¡Ah! ¡Raibaru! ¡También puede volar! ¡Tiene superpoderes como yo! ¡Alejate! ¡Alejate, monstruo! ¡Jamás me atraparás! ¡No con vida! ¡No me deja de seguir! ¡La llevaré al agua! ¡A que se ahogue! ¡Moriremos juntas! ¡Eh! ¡Puedo nadar! ¡Mi bracito! Venga, suficiente de hacer el tonto Vamos a ponernos serios ¡Al fin! Y es que me gustaría ahora sí que sí Probar el arma de armas, ¿no? Aunque por lo que estuve leyendo Creo que aún no se puede usar Pero bueno, vamos a ver si mínimo La podemos traer a la escuela Y estoy hablando de la motosierra No tenía dinero Pero tengo contactos Miren cuánto dinero, ¿eh? Miren cuánto dinero Me lo robo ¡Me lo robo! Ahora sí, podemos comprar La motosierra y algo más, ¿eh? Algo más Yo invito, gente Yo invito Suscríbanse, suscríbanse, chicos y chicas Y yo invito ¡Qué agradable sujeto! Ah, y eso es verdad, ¿eh? Hablando de que se suscriban ¿Me quieren explicar esto? Vamos bien de visitas Pero los suscriptores, ¿qué, eh? O sea, ve eso Eso es una resbaladilla Por ahí se puede ir el gatito Yandere Como siga bajando se nos muere, ¿eh? Salvemos al gatito Yandere Bueno día, Lola ¿Me das una motosierra, por favor? Muy cara, ¿eh? Muy cara Venga Gracias, Lola Nos vemos mañana Bienvenidos a mi casa Mi casa es su casa Excepto si se trata de mi casa Porque esa es mi casa Es mío, 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 mío Ah, qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso Es increí... De verdad, ¿no se puede usar? Dios, ¿eh? Cuando esté activado esto ¿Qué? Mínimo pensé que la podíamos tener en la mano ¿Es en serio? Me acabo de gastar 500 dólares para nada Para tener un NFT Increíble Por cierto, what the fuck ¿Cómo que chicanari? Espera, ¿qué? Puede ser que sea la empresa De la familia de Ritsuko Y por eso es millonaria ¿Sí, verdad? Pues nada, gente No está la motosierra Me llevo esto Qué estafa Qué estafa Regrésenme mi dinero Ricky, no has pagado Ni un centavo por este juego Buenos días, Amai No tan buenos para ti Porque hoy será Tu último día con vida Sí, excelente Venga, vamos a eliminar a Amai Ya que creo que por ahí Además de las armas Incluyeron una nueva escena Con la tercera rival Kizana Y la quiero ver, ¿eh? La quiero ver Así que Pastelito de Amai Te nos vas el día de hoy Amai Llegó tu día Me presento Soy la muerte Y tu muerte Es inminente ¿Dónde la elimino? Mucha gente Muchas lectoras, ¿eh? De repente Todos ahora nos volvimos lectores ¿Qué pasa aquí? No mientan No mientan El promedio de lectura Es tres libros por año Ahora todos son lectores Mira, aquí va la tonta Aquí va la tonta Mucha... Hay mucha gente por aquí, ¿eh? Muchos testigos Amai, ¿dónde vas tú? ¿What? No sé a qué se metió aquí Pero me sirve No sé a qué se metió aquí Pero me sirve totalmente, ¿eh? Totalmente Aprovecha el bug Aprovecha el bug Hoy soy macero Dios mío La policía llega Encuentra a Amai No encuentra armas Y se van Adiós, tontos Vaya Pues, sinceramente Si les soy sincero No me han convencido Del todo las armas, ¿eh? No digas eso, mi amor Por favor Prácticamente tienen Las mismas animaciones Que varias armas Que ya estaban en el juego Así que no entiendo Para qué gastaríamos dinero En la ferretería Si armas del mismo tipo Las podemos encontrar En la escuela Completamente gratis Eso es verdad Y ojito Un teatro Cinema Oh, qué bonito, ¿eh? Miren Allá nos recicladas Del 2014 ¿Quién lo recuerda? ¿No? Increíble, gente Increíble Senpai está triste Ha muerto otra De sus mejores amigas Qué mala suerte Tiene este tipo, ¿eh? Yo si fuera una chica No me acercaba a este Sinceramente Sinceramente Senpai Es sinónimo de muerte Ey Piu, piu Y ese perro Friki Funao Funenlo Ah, pero no está Completa la animación Esto se repite, gente Simplemente con diferente fondo Fuimos tipados Oye, una eliminación Fuera de la escuela Estaría increíble, ¿no? No O sea, que elimináramos A Kizana aquí en el teatro En un nuevo mapa Bueno, sí Mira, mágicamente Nos teletransportamos aquí Me gusta Pero A Infochan Y sobre todo a Llano No le va a gustar Toma evidencia, mi niña Ahí está Que nadie nos vea, ¿eh? Súper furtivas ahí ¿Qué tal, gente? ¿Les gustó el vídeo? Si fue así No olviden dejar su like Suscribirse y seguir a Friki En todas sus redes sociales Ahora Les mandará unos cuantos saludos Un saludito hasta Ecuador Para Cielo14 Saludito, Cielo Bonito, bonito nombre Que estés muy bien Un saludito muy especial Para Lidia Mariana Y Dante Saludito, saludito, saluditos Mil gracias por el apoyo Gracias por estar siempre ahí apoyando Que estén muy, muy bien Un saludito para Alex Yudasey Alex, un gran saludo para ti Bonitos Bonitos emojis, por cierto Un saludito para Sofi Saludito Sofi Yo estoy bien Espero que tú también Y finalmente Finalmente Un saludito para Friki Mi papá Saluditos, saluditos, saluditos Bonita imagen, por cierto ¿Quién es el guapo de tu foto de perfil? Preséntalo, preséntalo Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver Los TQM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!